¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de Noton Rider, chicos, en el capítulo número 16 Y bueno, acabamos de salir de la base de investigación, nos habían llamado por radio que estaban atacando a nuestros colegas ahí en el campamento Así que bueno, vamos a ello, chavales, comencemos Pues lo dicho, aquí está vuelvo al campamento de los supervivientes en la playa, habíamos salido aquí de la base de investigación Tenemos que ir ahí al campamento, así que bueno, comencemos a ir para allá, chavales, están atacando a nuestros compañeros Imagino que será la gente normal, no serán guardianes todavía Pero bueno, no creo que falte mucho ya para encontrarnos con los guardianes cara a cara, ¿eh? No sé qué hacemos aquí, oh, vale, 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 vale Hasta luego Hasta luego, bitches Vale, esto es el sonido de la radio de nuestros compañeros, ¿eh? Que están ahí siendo atacados Son en disparos, así que me imagino que bueno, es la gente normal, seguro, seguro ¡Hijos de perra! Vale, ¿cómo bajo, tíos? Eh, 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 a ver Ah, vale, por aquí, joder ¡Vámonos! La, 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 la croft Vale, estamos aquí ya, eh Hemos llegado rápido ¡Que comience la fiesta! Vale, aquí está nuestra compi A ver Whitman no era trigo limpio ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona, debemos pedir ayuda Eso ya lo habrán pensado ellos Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto? Las tormentas atacan a cualquier cosa que se acerque Aquí había científicos durante la guerra Que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos Igual que los pilotos Igual que Rod Mira Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza, sería un suicidio No la llevarán ahí La llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos a través de esta cara Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía Reyes, no te pido que me creas Te pido que confíes en mí Vale, a ver, lleva la lancha torpedera río arriba hasta el monasterio Cuando esté lista, sube toda la lancha Vale, bueno, vamos a mirar un poquillo por aquí antes de nada A ver que por aquí esto se puede abrir Vale, algún objeto o algo así Vamos a ver Un coleccionable 4 de 7 Tripulación del Endurance Pues vale Bueno, me parece que vamos a ir a la lancha ya Así, vámonos para la lancha ya directamente A ver qué pasa Vamos para allá ¿Tenemos que conducir nosotros? Vale, no, es una escena Paso montañoso El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán Ya, ¿y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé Y eso es lo que más miedo me da Mira, ya sé que este plan es una locura Sí, lo es Pero ahora es lo único que tenemos Adelante, Kani Vamos Adelante No Necesito que tú y Regis vigiléis la entrada principal Mientras yo voy a Borsa ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean Vosotros quedaos aquí Y acabad con tantos cabrones como podáis Pero no solo serán los Solari Habrá otros Samuráis y la guardia de la tormenta Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam Eh, pajarito No es una despedida No pienso despedirme Te cubrimos las espaldas Pues vale Parece que aquí ya va a haber Guardias de la tormenta Esos raros Pero que dice que puede haber ya Entra el monasterio Pueden ser los de Matías Los normales o los Samuráis Que son los guardias de la tormenta Bueno, vamos a ver Instinto Vale, es para allá Si aquí hay algo Vale Vamos a ver Vamos a hacer una puerrilla de estas Para tratar de ir para allá Ok Vale, aquí está la peña Está Whitman ahí, eh Y Matías Y Sam Hostia La guardia de la tormenta Están con ellos también Están juntos ahora Ha traído a su nueva reina Y finalmente Sé la presente Sí, claro Claro Ya he visto antes tribus arcaicas como esta A recoger tu premio, James ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman Vengo en son de pato Os traigo A vuestra nueva reina Vuestra reina Si, vuestra Yo Vengo Hostia ¡No, no, no! ¡No, no, no! Claro, ¿por qué no me lo hacía este antes? Ok Vamos a subir por donde subimos a Peña Pero había... Estos eran samuráis, los que subieron por aquí eran samuráis Pero no eran como los de antes, ¿eh? Como los que vimos en la escena Los que vimos en la escena eran mucho más grandes Estos eran como gente normal vestida de samurái Estos no sé, parecen otra cosa Mucho más grandes Busca sam en el monasterio Fortaleza del abismo Joder, todos los que hay, ¿no? Hasta luego Pero pasaron tres más ¿Dónde fueron los otros tres? Se metieron por esa puerta Vamos a registrar a este tipo Vale, el objetivo es... ¿Qué coño? Vale, esto lo puedo prender de alguna forma Porque estas puertas no se pueden abrir, ¿verdad? Los otros tres se fueron por esta puerta Pero claro, ahora no se puede entrar Bueno, pues vamos a quemar esto Me imagino que habrá una explosión del copón aquí O solo se queman Solo se queman, vale Pues vamos, chavales Es que la quieren convertir en la nueva reina, Sam, ¿eh? Quería meter el espíritu del anterior en Sam O algo así Vale, acaban de pasar por aquí Hostia, mira Estos son más grandes, lo que os digo No son iguales que los otros, ¿eh? La Lara, Lara Croft infiltrándose Joder, pero cuánta peña hay aquí, tío ¿De dónde sale toda esta gente? ¿Por qué suenan ruidos tan gruñidos de ultratumba? No lo entiendo, tío ¿Por qué son tan grandes esos otros, tío? No lo entiendo Habrá alguna explicación Vale, bueno, de momento Poquito a poco Pasando de la peñita ¡Wow, wow, wow, wow! Nos han visto, chaval Hablan japonés Los han visto Qué cabrones Lanzan de todo Vámonos, Larito Buah Bueno, estamos jodidos, ¿eh? Ah, no Puedo salir a apuntar Pensé que nos habían Herido Puedo salir a de la Bueno, no Quítale Es Puedo salir Quítale 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 Puedame Puedo salir Quítale Quítale Maraja Quítale Quítale Vamos No da igual que si están vivos o muertos Mueren igual Mueren igual No sé, no lo entiendo Son espectros o algo fijo Umbral resguardado Vamos a ver si tenemos habilidades O modificar armas aquí Vamos a ver Un poco de calma Escopeta de combate Modificación de arma de escopeta de corredera Escopeta de combate Ok Bueno, vamos a modificar armas En el arco tenemos 7 de 7 3 de 9 en escopeta Vamos a mejorar la escopeta Ofrece un modo de disparo alternativo Que concentra el cono de perdigones Y aumenta el alcance No, esto no es una escopeta La queremos para corto Mejora el rendimiento y inflija más daño Más daño es bien Vamos, joder Aumenta la cadencia de disparo Disminua el retroceso Mejora la estabilidad Aumenta la capacidad del cargador A 12 balas Vamos Más balas Más muertes Más daño Ok Pues nada Seguimos Vamos Abrir esto de aquí Experiencia Y entraremos A ver ¿Qué nos encontramos aquí? Sin más gente chunga de esta Samuráis Del inframundo Joder Tormenta Vale, se la llevan Rescata San de Matías Vale, acabamos de ver un tío ahí ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? Cuidado A tu derecha Dispara Que no se acerquen Ya tardan en salir gente Joder Ventisca Hostia, terrible Hostia Bueno, lo que hay aquí Lo que hay aquí, chavales Gordo Ahí está ¿Esto qué es? ¿Samuráis o son orcos, tío? ¿Qué nos encontramos? Vamos 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 Bueno, hay que seguir avanzando, eh Carteísta VAMOS Tenemos todo lleno Bueno Bueno No VAMOS Vá 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 Donde vas arriba Y se subió Se subió con el Donde vas arriba Joder, con todo esos escopetazos Debería morir de uno Vamos, coño Joder, que tensión Nunca habían salido tantos enemigos hasta ahora en el juego Tantos seguidos Es un desfase Me están tirando Explosivos, eh A ver, ¿por dónde bajaron ellos? Vamos para arriba nosotros Hostia ¿Puedo? No, 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 no No, no, no Sțiñe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jabrón! A ver, asómate, capullito No te mueres, joder Vale, ahora sí Fuera Mucha gentuza, eh Y lo mejor va a ser al final Vamos Hay que seguir avanzando, eh Para arriba Si me vais a pillar mañana, chaval ¡Vamos! ¡Haz de puta! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Tensión máxima, peña Tendría que venir el gordo ahora, eh ¡Hostia, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Que me están matando, eh! ¿Por qué huyes, bitch? Joder, ¿por qué hay tantas peñas, ve? ¡Joder! ¡Qué desfase, tío! ¡Qué puto desfase! Sigue viniendo gente, eh Vamos a mendigar todo Que hemos gastado un montón de balas Y milagrosamente no se nos están acabando Nos pone que están llenas ahí Vale, ahora vendrá el gordo fijo, eh El gordo master Vale, eso puedo abrirlo con la cuerda, eh Vale, el gordo había salido de por aquí Me imagino que está ahora un jefe, eh ¿Dónde te has ido, gordito? El orco, que decía yo al principio Vale, aquí viene, aquí viene, chavales Es un orco, esto no es un samurai Es un uruk-hai Oh, qué buena ¡Qué buena! Santuario del abismo Vale, tenemos todas las municiones llenas, en teoría Vale A ver... Tenemos lleno todo, o sea De lujo Aquí un coleccionable, vamos a ver qué es Cinco de seis, información de guerra Pues vale Me imagino que hay que abrir esta puerta de alguna manera Con el piolet Esto es Bueno, pues no nos hemos enfrentado todavía a un orco de esos Joder, aún no acaba aquí Bueno Vale, esto tiene pinta que es una especie de puzzle esto, eh Vamos a ver, vamos a girar esto, a ver qué pasa Que no se mueve ¿Y por qué no se mueve? No lo sabemos Vamos a darle al otro lado A ver si desde aquí sí se mueve Vale Vale, ¿qué misión tiene eso ahora? Abrir ese foso ¿Para qué? Vale, un coleccionable aquí, eh Vamos a ver qué es Vale, dos de siete oficiales del Endurance Ok Si le doy aquí hace algo ahora Eh, no No sé qué hay que hacer, chavales Pero bueno Vamos para arriba A ver si llegamos a algún sitio Bueno, un coleccionable o algo así Santuario del Abismo Mapa encontrado Verificaciones de recompensa Vale, es para abrir aquí esto solo, eh Vale, restos ¿Y ahora qué? Vale, eso se puede derribar con algo Pero con qué se derriba eso Eh, eh, eh Vale Eh Si os fijáis Ahí dentro hay como una plataformilla o algo Eso de ahí En teoría es igual se puede subir Para pegarle una hostia ahí Y quebrar esas rocas Me imagino que será esa la misión de este... Este puzzle Pero claro Eh Vale, esto es Vamos a cerrar la compuerta ahora De aquí, de abajo Esa plataformilla Esto es Y ahora claro Me imagino que Atrayéndolo a nosotros Y dándole fuerza Podremos quebrar Las rocas esas Que hay Allí enfrente Vamos a hacerlo A ver Cuando vaya para allí Quebrará las rocas Esto es Vale Ahora ya puedo subir Para encontrar la manera de subir ahí Tengo que subir de algún modo Pues sí De algún modo hay que subir, tía Me podré colgar en la movida Esa Si la traigo a subir Por arriba igual Podré subir Es que no Me parece que no se podía Después de donde cogimos las cajas La caja esa de arriba Me parece que no se podía ir Por ningún lado Por ahí Creo que no es escalable Eso No lo sé Vamos a intentarlo A ver ¿Por dónde había subido la primera vez? A por aquí Vamos a inspeccionar otra vez La parte de arriba A ver si es que es escalable La pared Es que me parece que no No me di cuenta Pero me parece que no era escalable Donde cogimos la caja esa de experiencia Este borde De la pared No es escalable esto, ¿no? No, no se engancha ahí a la pared Eh, pues A ver si hay algo por aquí Hombre Podría intentar atraer hacia mí El rollo este Saltar encima Vamos a intentarlo, chavales Es que no veo nada A ver A ver si puedo saltar encima Vale Va a ser que no Lo hice mal Tiene que ser justo cuando la traiga Yo creo, ¿eh? Vamos a intentarlo de nuevo Es que no veo No veo nada Sino para llegar ahí A esa A ese sitio, tíos A ver, no era por aquí No sé si es lo que estoy pensando Eso que os digo De montarnos encima Porque una vez encima Me imagino que sí que llegamos Al borde aquel, ¿no? Bueno, no lo sé ¿Eh? No lo tengo muy claro Bueno, vamos a hacer otra vez Intentar lo mismo Pero nada más soltemos Para atraerlo Vamos a saltar A ver qué pasa Es que no Esto no es escalable Vaya Allí no llego A ese rollo de ahí Bueno, vamos a ver A intentar lo que os decía Otra vez No Demasiado arriba Vale Demasiado arriba Vale Igual hay que bajarlo Un poco De altura No lo sé A ver Vamos a probar De nuevo lo mismo Vamos a probar De nuevo lo mismo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé A ver si es lo que yo pienso Vale 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 Algo Hemos Ya sabemos que es así Pero claro Puedo saltarlo ¿El qué? Cuando esté en su punto más alto Vamos por aquí No, nada Cuando acabemos este rollo Y pasemos esa puerta Dejaremos el episodio Chavales Que se está extendiendo Un poquillo ya Pero que bueno Quiero terminar esto No No lo vamos a hacer desde aquí Desde aquí Para que vaya de frente Y cuando salte El punto más alto Sí que podré hacerlo Lo estábamos enfocando mal Esto es chavales Las reinas del sol El ritual Mediante el que la reina Elige a su sucesora La sacerdotisa elegida Entra al monasterio Recibe el poder Y se convierte En la nueva reina Un momento Tienes un don Por el que muchas personas Han dado la vida Ahora la primera y última reina Vive media vida Un alma en un cuerpo En descomposición Vasijas No está transfiriendo el poder Está transfiriendo un alma Todas estas reinas Eran todas Tú Hímico La primera y la última Oh Dios Y ahora quieres a Sama Pues no vas a conseguirla En teoría es por ahí Pero aquí hay una puerta Que se puede abrir Ah no Por ahí es por donde entramos Por aquí Un coleccionable 5 de 10 pergaminos antiguos Ok Bueno vamos a ver si encontramos Un campamento Algo para guardar La partida ya Imagino que habrá Por aquí alguno cercano Estamos cerca De los 40 minutos ya No quiero tampoco Que se alargue mucho Vamos a coger Restillos Hostia Más guerreros Punto sin retorno Lara no puede usar el viaje rápido Después de este campamento Pasaje sagrado Pasaje sagrado Vale pues bueno Lo vamos a dejar aquí Este episodio De chavales En este punto sin retorno Uno de tres jarrones Nuevo yazo Cazador de reliquias Hay trofeillo Pues bueno Lo dicho Vamos a dejar aquí En este campamento Este episodio Chavales Nos adentraremos aquí En este punto sin retorno No sé que Que pasará En busca de Sam Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Que se está poniendo esto Interesante Interesante Chavales Un saludo a todos Lo dicho Y hasta luego Adiós Chavales